Buenos días chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Como siempre os digo antes de empezar con el vídeo de hoy, os recuerdo que si os suscribís cuando lleguemos a los 500 suscriptores aquí en mi canal, voy a hacer un sorteo de productos de alta gama muy guay que se puede llevar alguno de vosotros. Así que nada, suscríbete que es gratis y vamos con el vídeo de hoy. Antes de empezar con el meollo, con el asunto en sí de este vídeo, os recuerdo una cosita y es que la semana que viene me voy a Roma. Así que la semana que viene no va a haber vídeo, me voy el martes y vuelvo el sábado, así que no voy a grabar para el miércoles, tampoco para el sábado, por lo que, bueno, me merezco unas vacacioncitas, así que la semana que viene no va a haber vídeo, pero la siguiente semana volvemos todo normal, todo ok. Y ahora sí, vamos con el asunto y es que os hice un vídeo hablando sobre mi kit de viaje perfecto y cosas por el estilo y hoy vengo a hablaros de mis imprescindibles de maquillaje. Muchos de estos productos estuvieron en el que sería mi kit de viaje porque yo solo me llevo de viaje los productos en los que de verdad confío y son productos que suelo utilizar constantemente, que me funcionan muy bien. De hecho, llevo puesto muchos de esos productos, otros no los llevo puestos porque he utilizado también otras cosas, bueno, esto es normal, pero vamos a ir con el asunto, ¿vale? Vamos a empezar con el rostro e igual que os dije en el otro vídeo del kit de viaje, no añado ningún primer ni nada por el estilo a este vídeo porque no suelo usar, yo lo único que hago es hidratar mi rostro como hago de costumbre con mi crema hidratante, mi crema del contorno de ojos también hidratante, etcétera, etcétera. Y ya está, no suelo utilizar ningún primer a no ser que sea una temporada en la que tengo más abiertos los poritos que me salen aquí, sobre todo en la nariz. También a lo mejor en estas zonas de aquí y aquí, entonces utilizo un primer para difuminar poros, para tapar, ¿no? Y también cuando tengo más granitos, cosas por el estilo, utilizo más cosas que tapen y que difuminen la base de mi rostro, pero así como de normal, lo que tengo es la piel reseca y lo que mejor me funciona a mí, más que un primer hidratante, etcétera, que sí que puede estar muy bien y además puede hacer que aguante un poco más el maquillaje, etcétera. Lo que yo necesito es mi crema, mi crema hidratante, que las selecciono específicamente para que no me queden rojeces e irritaciones porque tengo la piel sensible además de seca y además que hidrate de una manera que a mí me gusta, ¿no? Porque a fin de cuentas cada uno, por más que tengamos muchos la piel seca, tenemos nuestra manera de cómo más nos gusta y cómo más nos sentimos bien hidratando nuestra piel. Hay gente que le gustan las cremas más espesas, a otras más ligeras, otros con una consistencia media, en formato gel, en formato... bueno, en fin, puede ser cualquier cosa y a cada uno le hace más justicia un producto que otro. Así que yo utilizo mi crema propia, la que selecciono para mí, tanto facial hidratante como hidratante del contorno de ojos también. Así que nada, vamos a pasar directamente con la base de maquillaje. Para la base de maquillaje... Sí, salió en el otro vídeo y es mi base de maquillaje favorita. Mira que tengo bases de maquillaje, que he seguido probando bases de maquillaje de marcas caras, baratas, medias... me da igual. Es que... me da igual. Es mi base de maquillaje favorita. ¿Por qué? Hidrata. Deja una piel como preciosa como de porcelano, o sea, es increíble. No queda espesa en la piel, no acartona, deja la piel luminosa, radiante, bonita, difuminada... Además tiene muy buena cobertura, aguanta un montón con el paso de las horas, es decir, no puedo pedir nada más en una base de maquillaje. Y sí, es la Pro Filter Hydrating de Fenty Beauty. Es que esta base... si veis que la luz va cambiando, es que lleva unos días aquí. ¿Escucháis el viento? No sé si lo podréis llegar a escuchar. Pero sí, hace mucho viento. Tengo la ventana abierta porque aún así aquí dentro tengo calor. Hace mucho viento y está como oscuro saliendo el sol. Va ahí a lo que puede. Entonces sí, está un poquito raro el tiempo y con ello la luz. Pero bueno, pues eso. Volviendo a la base de maquillaje. La Pro Filter Hydrating Longwear Foundation de Fenty Beauty by Rihanna. Yo esta la tengo en el tono 150 ahora mismo, pero aunque se me adapta bastante bien, me he comprado la 120, que me tiene que llegar todavía, para que me vaya mejor de tono. Porque esta me va un tin oscura, ¿vale? Un poquito nada más. Se me adapta muy bien, pero creo que el 120 me va a ir mejor. Si me queda un poquito más clara de lo que quiero, pues oye... Oscurecedor de base y ya. Esta base de maquillaje no es una base de maquillaje mega económica. De hecho, es de una marca de alta gama. Pero es que merece tanto la pena. Y es que cuida la piel de una manera increíble para las pieles sensibles, va que ni pintado. Y es que es muy buena esta base de maquillaje. Como veis, la pobre ya no puede más con su vida. Menos mal que ya me he comprado una. Pero la verdad es que desde hace mucho tiempo, bueno, desde que la probé, hasta ahora que han pasado años, la verdad, sigue siendo mi base favorita. Tiene pinta de que lo va a seguir siendo. Pasando al corrector, os voy a enseñar un par de correctores, ¿vale? El primero que os voy a enseñar es mi favoritísimo. Y otro que es un pelín diferente, pero que también me gusta. Y que para... depende de qué necesidades de cada día, de cada temporada, me va mejor uno que otro. Mi favorito, como también visteis en el otro vídeo, es el Ultimate Radiant Under Eye Concealer de Revolution Pro. Pero este corrector no tapa mucho, cosa que a mí realmente, de manera usual, no me hace falta. Por lo que me está muy bien. Hidrata, ilumina, deja la piel súper lisa. Muy bonito. Los tonos, por lo menos el que yo tengo, que es el C1. Súper bien, súper neutros. Y de hecho es que huele muy bien. O sea, no es que huele como a producto de maquillaje, pero bien. No sé si me entendéis. Un corrector muy bonito. De verdad os lo digo. Para lo que vale, porque además es bastante económico. Es muy bueno, muy chulo. Y aguanta muy bien también con el paso de las horas. Sí que es verdad que se desgasta más el corrector que la base. Pero también la base se llama Longwear y esto no. No sé si tendrá algo que ver. Es la meca de la irreverencia. Y el otro que os voy a enseñar tiene cosas un pelín distintas, pero también me gusta mucho. Y es el corrector de XX Revolution. En el tono yo lo tengo CX2. Y la verdad es que de tono creo que es incluso... No, es muy parecido de hecho al tono del otro corrector. Este no es tan hidratante. Sí ilumina también. No tanto, pero también ilumina un poquito. Y además es... Tira un poco a ser más mate y con más cobertura. Por lo que también, aparte de que me aguanta este un poquito más que el otro con el paso de las horas, de hecho tapa más la ojera. Entonces lo utilizo para cuando tengo más granitos o más cosas que tapar. O para días que duermo peor, me levanto con bolsas, tengo más ojeras, cualquier cosa. Así que me viene muy bien. O incluso puedo combinar un poquito de los dos. Este para que me hidrate y me dé más iluminación y una mirada como más sana, ¿no? Y este para que me tape un poquito más, ¿no? Que pones un puntito de cada uno sin pasarse mucho. Porque este tiene bastante cobertura y la verdad es que los dos me gustan mucho. Las dos son líneas de Revolution, de Makeup Revolution. Lo que pasa es que este es de XX y este es de Revolution Pro. Pero realmente, lo que yo os diga. Igual que de Revolution no me gustan nada las máscaras de pestañas. Porque no me gustan nada. Tengo que decir que los correctores son bastante guays. Pasamos a los polvos para sellar el rostro y... ¡Yas! Además lo tengo en formato viaje y es el... Si lo consigo leer... Bueno, el Pro Filter Powder de Fenty Beauty. Yo lo tengo en el tono Water. Me va súper bien el tono. Apenas se nota que aplico un polvo con color. Lleva una esponjita que está súper bien para viaje. Ya os digo, este es el tamaño viaje y aún así lo veo súper bien. El envase no se abre ni para atrás. ¿Escuchas el...? Y ahí está. Y este lleva 7,8 gramos. O sea, está súper bien para ser un producto de viaje. De hecho, no me lo he llevado de viaje. Lo llevo usando un montón de tiempo aquí en mi casa y me queda un montón de polvo. Me parece increíble. Deja la piel súper lisa, súper difuminada. Difumina súper bien los poritos y todo. Y lo que me encanta es eso, que deja la piel súper lisa pero no matifica un montón. Por lo que no me quita esa luminosidad de la base del corrector o de lo que me aplique, ni tampoco a cartona. Y además hace que aguante un poquito bastante mejor el maquillaje con el paso de las olas. También me ayuda mucho, tengo que decir, del spray, que luego os enseñaré. Pero este producto también ayuda un montón. Sobre todo me ayuda a sellar súper bien esta zona de aquí, que es lo que yo más me suelo sellar. El resto del rostro no me lo sello tanto. Me paso una brocha así más suelta, más volátilmente y ya está. Pero sí que incido más en tapar bien esta zona. Así que me gustan mucho, mucho estos polvos. Evidentemente como son sueltos también valen para hacer baking. Yo no hago baking, pero para los que os interese pues está muy bien. Vamos a los productos con color del rostro. Y aquí tenemos un problema. Pero he tratado de enseñaros solo lo más básico. Como polvos bronceadores os voy a enseñar unos polvos. Y os voy a mencionar otros porque se parecen mucho. Y tenéis aquí dos opciones, low cost o alta gama. O sea, cosas completamente distintas en precio. De verdad os lo digo, pero son muy parecidos. Por lo menos para mí. Y os voy a enseñar el Fresh Bronze Powder de Belle y Polargenic. En el tono... ¿Qué tono lo tengo? No sé, el 1 o el 2. O solo había este tono. Bueno, lleva 9 gramos de producto. Súper bien. El otro sí que es verdad que creo que lleva 16. Y se parece mucho a los Airbrush Bronzer Powder, creo o algo así, de Charlotte Tilbury. Son una maravilla, ¿vale? De hecho eran mis polvos favoritos hasta que encontré estos. De estos me gusta más que el otro polvo que por más que añada producto, no se va a ver súper pasado. Es decir, no te puedes pasar con este producto. Aunque lo intentes. Es que aunque lo hagas a conciencia... A ver, digo yo que en algún momento, ¿no? Se te quedará acartonado el rostro y como un pegote ahí de producto. Porque, bueno, si añades 300 capas, pues es lógico. Pero ya os digo yo que he podido pasar dos o tres veces perfectamente. Se modula. No te pasas. Queda súper bonito. A pesar de ser mate, no dejan la piel reseca ni acartonada. No levantan la base. Y tiene una tonalidad perfecta, ni muy frío, ni muy cálido para hacer una sombra natural del rostro. Un contorno natural del rostro. Es una maravilla. Ya os digo, productos baratos, low cost o de gama media. Tengo un montón que me encantan, de hecho. Y es interesante esto, ¿no? Ver los imprescindibles y que haya muchos productos que sean low cost más que alta gama. Hay de todo, está claro, pero hay muchos low cost. Pasando al iluminador tenemos otro low cost. Y también es de Revolution. Es que esta marca realmente tiene cosas muy interesantes. No me suelen gustar nada, la verdad. Bueno, no nada. Pero no me suelen gustar cosas como máscara de pestañas o paletas de sombras. No me suelen gustar mucho de Revolution. Pero los productos de rostro... Este producto ha salido muchas veces en internet. Muchas veces. Lo han enseñado yo creo que casi todas las youtubers de belleza. Por lo menos de aquí de España que yo conozca. Este es el Highlighter Reloaded de Revolution. Yo lo tengo en el tono. Y es una cosa increíble. O sea, quiero que veáis esto. Es el que llevo puesto ahora mismo. Tiene una tonalidad entre media, champagne neutra, incluso con un pelín de rosado. Que sabéis que los rosados no son mis favoritos. Y de hecho, adoro este iluminador. Es precioso. Tiene una potencia increíble. Lo puedes modular para que tenga, vamos, la iluminación que necesita tu vida en las noches más oscuras y frías del invierno. Pues eso. Esto le da jugosidad a cualquier piel megamate de la vida. O sea, esto es maravilloso. Y de hecho, la partícula no es tan visible. De hecho, está, ¿vale? Y es lógico porque cuanto más potente, más partícula va a haber. Entonces la prueba del flash, estoy seguro que tiene. Pero así a simple vista queda precioso. Tipo piel DIY, pero con más potencia. Adoro. Es que tiene todo lo que busco, necesito y adoro. Y encima tiene un montón de producto que lleva... ¿Cuánto lleva? 12... Bueno, pone 12M, pero yo quiero los gramos, por favor. Aquí. 10 gramos de producto. 10 gramos. Encima el grabado, bueno, ya está un poquito... Pero también era muy chulo, la verdad. Vamos a los coloretes. Y aquí está la cosa... Complicada. Os voy a enseñar tres. ¿Por qué? Porque si os digo la verdad, cada día utilizo un colorete distinto. Porque en cuestión de coloretes cada día tengo un mood completamente opuesto. Voy a empezar con el de alta gama, ¿vale? El caro, el caro. Es de Natasha Denona y es el Bloom Highlighting Blush. Este lleva 4 gramos, es mucho más caro y tiene mucho menos producto, pero es muy bonito. Es un rosa mega brillante y rosa rosa. Desde que dices, ¡oh Dios mío! Es muy bonito, muy brillante, queda precioso, ayuda muchísimo al iluminador. Y cuando tengo el mood de ponerme cosas más rosas y más brillantes, me aplico este. Es que voy directa a él. Bueno, de hecho tengo varios que se parecen a este, pero tiene algo especial, ¿no? Es como el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, que por más que se parezcan algunos productos tiene algo especial. Bueno, hay productos que tienen algo especial y no se los va a quitar nadie, pues este es uno de esos. Encima lleva, para ser un empaque tan chiquito, lleva hasta su espejito y todo, o sea que está súper bien. Es muy distinto a otras cosas que he visto y es precioso, pero sí que es verdad que... Bueno, este no es tan caro, de hecho cuesta como 17 o 18 euros. Sigue siendo bastante dinero y de hecho tiene muy poca cantidad en comparación con otros, pero dentro de lo que cabe, y siendo Natasha Enona, no es tan caro, ¿vale? Es un pelín más accesible, ¿no? Digamos. Por otra parte os voy a enseñar uno de... Bueno, yo diría que es low cost, es muy asequible, pero a lo mejor vale un poquito más, no sé, entre 7 y 10 euros, ¿vale? Porque está en pesos mexicanos. Y sí, es el de Miku Cosmetics en el tono Bulpini. ¡Qué maravilla! Un tono naranja mate, lo que yo os diga, completamente distinto al otro. Es completamente opuesto en tonalidad, es decir, es un naranja naranja y el otro es un rosa rosa. Y encima este es mate y el otro es brillante, pero totalmente completamente opuesto. Pero ¿qué pasa? Que cuando quiero un look más bronceado, más... No sé, no sé cómo explicarlo, más rollo e-girl, de este que se llama, ¿no? Algo así. Me pongo este porque es precioso. Esto tiene una potencia. Esto, cuidado. Esto primero soltamos en la mano o en algún sitio porque, cuidado con esto. Esto puede ser perfectamente una sombra naranja maravillosa. Esto lleva de producto... ¿Cuánto lleva esto de producto? Caduca en 2023, de hecho, el mes 5. O sea, me queda aún pausarlo. No sé cuánto producto lleva. Pero bueno, tú abres aquí el producto y en la tapita pone eres más fuerte de lo que crees. O sea, me parece increíble. Y todos los productos de Miku son de cartón prensado, ¿vale? Mucho más ecológicos, por así decirlo. Y con su imán, pero bueno. Y todos los dibujitos están hechos a propósito para cada uno de los empaques de cada uno de los productos de la marca. Cosa que me parece todavía más increíble. Y ya os digo, es precioso. De hecho, me lo he puesto un montón y lo tengo... No hace tanto tiempo que os hice el vídeo de review de Miku Cosmetics. Pues lo utilizo un montón, la verdad. Además lleva el grabado, que ya se me está yendo. Pero lleva el grabado de un lobito. Y ahora os enseño el low cost y es el único tono que tienen. Y es el Natural Beauty Blush de Belle. De la línea natural esta que tienen de productos que se supone que son naturales. Y lleva aceite de argán y un 99% de ingredientes de origen natural. Se supone, ¿no? Lleva 5 gramos, cosa que está muy bien. Es ni mate ni brillante. Es satinado, ¿vale? Ya os digo, es que son cosas completamente distintas. Y este directamente tira a un tono más neutro, más color piel. Tres coloretes completamente distintos y los tres los uso un montón. Es un colorete muy bonito. De hecho, tiene un grabado de unas plantas súper chulo. Y es así satinadito. No deja un brillo espectacular, pero tampoco hace mate toda la mejilla. Y tiene un color tan natural. Es que queda tan bonito en la piel. No os lo podéis imaginar. Yo ahora mismo llevo un colorete de Elf que va en crema. O sea, otra cosa distinta. También tiene un color cherry. O sea, es que soy muy compleja en tema de coloretes. Tengo un montón porque cada día me apetece una tonalidad o un acabado completamente distinto. Entonces ya os digo, este también es súper bonito. Tiene un precio súper asequible. Tiene 5 gramos. Ya lleva más que el de Natasha. Y ya os digo, tiene un acabado así como muy natural. Es que no sé cómo explicaroslo. Es como si el color saliera directamente de la piel, pero de verdad. O sea, no de esto que se ve rojito. No, no, no. Rojito nada. Como si el color fuera de la piel. De hecho, no me sorprende nada que solo hayan hecho una tonalidad para la Natural Beauty. Y sea esta. Porque es literalmente el color de la piel, como ya os digo. Entonces es tan natural que no me sorprende que hayan elegido este tipo de tonalidad y de acabado. Que es un acabado pues también de piel, ¿no? Que es, no es mate completamente. De esto que la piel se ve completamente difuminada ella sola. Eso no existe. Pero tampoco existe una piel completamente radiante que se vea súper ultra mega glow sin ponerle absolutamente nada. Entonces es como eso, un satinado, un piel. Yéndonos de los productos de rostro. Por fin. Nos vamos a los productos de ojos. Os lo digo ya, paletas de ojos esenciales no tengo. De hecho, como veis, el día a día me maquillo los ojos con un poquito del bronceador o del colorete que me he aplicado para hacer el mood. No me suelo hacer sombras de ojos o maquillajes trabajados, la verdad. Así que no es verdad que tengo una paleta esencial en mi vida. Pero si os tengo que enseñar una, os voy a enseñar la Wild Child de Colourpop. Esta paleta es preciosa, tiene un precio muy bueno. Las sombras son cremosísimas, unas tonalidades maravillosas, increíbles, todas en tonos cálidos. Pero es una paleta increíblemente preciosa, súper pigmentada. Y bueno, todos conocemos la calidad de Colourpop. Barato, difuminación 10, precisión 10, tonalidades 10, conceptos y creatividad 10, pigmentación 10, todo 10. Lo único que no 10 es el precio que cuesta que llegue a España el paquete. Pero bueno, de esto no tiene la culpa Colourpop, tiene la culpa pues el mundo, está hecho así. Y aduanas, etcétera, etcétera, pues dinerito, es lo que hay en tasas y en cosas. O sea, eso es así. Pero lo que esencial de Marta, no tiene la culpa esto. Y oh me good, qué paleta tan ah. Pero bueno, no os voy a hablar más de ella porque no es un esencial como tal. ¿Vale? Estuviera que elegir un esencial en paleta, sería este, pero no es un esencial como tal. Pasamos a la máscara de pestañas y sí, os la enseñé en el vídeo anterior. Se ha hecho un imprescindible para mí, de hecho tan imprescindible que ya no utilizo ninguna máscara de pestañas más. O sea, mirad qué clase de imprescindible y es la Fact Proof de Jeffree Star. Máscara de pestañas que dura un montón de tiempo. Deja las pestañas preciosas, negras, potentes, un poco más largas, con un poco más de volumen. Las peina bastante bien, no deja mucho grumo, por lo menos no tan notable. Y aguanta lo que le eches, ya os lo dije en el anterior vídeo. Aguanta agua, lluvia, llorar, carros y carretas aguanta esto. Ha aguantado la gota fría de sudor por mi cara y mis ojos. Ha aguantado una tormenta sin moverse. Es increíble lo que aguanta esta máscara de pestañas. Vale que no es la máscara más sutil del mundo, ni más pequeña en empaque. Ya sabéis que yo soy muy extravagante en estas cosas y la verdad me gusta y me hacen mucha gracia, por lo que es uno de mis empaques favoritos. Pero además el gupillón es distinto y todo y yo creo que esto es lo que hace que las pestañas queden tan sumamente bonitas. Ya os digo, yo tengo unas pestañas muy claritas en tonalidad, muy cortitas y con muy poco volumen. Y la verdad es que deja unas pestañas muy bonitas, increíbles para lo que realmente tengo yo de pestañas. Y de hecho, toco y no me mancho. Y eso con otras máscaras de pestañas, por más que se hayan secado, no me suele pasar siempre. Es decir, muchas veces paso el dedo y me mancho. He llegado a rascarme porque no me acordaba con esta máscara de pestañas y no se ha movido. No deja pelotillas, no cae a la zona de la ojera con las horas. Es que es... no diría perfecta, ¿vale? No es tampoco la máscara de pestañas perfectísima, pero es la mejor máscara de pestañas que he probado hasta ahora. Pasamos a las cejas y la verdad todavía no he encontrado ningún gel de cejas que sea imprescindible para mí. Me encantaría probar más. Así que poco a poco, ¿vale? Iré mirando a ver qué puedo hacer. Pero sí que os puedo enseñar los dos productos para maquillar mis cejas que más me gustan. Son el lápiz Bomb Browse de Huda Beauty en el tono concretamente Rich Brown. Un tono increíble. O sea, es el tono yo creo perfecto de ceja. Ni muy cálido ni demasiado frío. Es más tirando a frío, como a mí me gusta. Marroncito, pero no mega oscuro. Es increíble la tonalidad y todo. Es la mina... bueno, por aquí el gupillón, perfecto también. Es la mina más fina que hemos visto en la historia de los lápices de cejas. Ahora ya están más tirando a hacer este tipo de cosas. Pero vamos, es la mina más fina que yo he visto. Y la verdad, si se rompe con un poquito de facilidad hay que tener cuidado. Pero yo le he cogido el truco y no se me suele romper alguna vez que me paso. Pero con esto se puede dibujar maravillosamente pelos, rellenar huecos, crear... Vamos, te puedes crear una ceja nueva perfectamente si quieres. Puedes recrear súper bien la forma de la ceja. Es increíble y la verdad es que por más que la voy utilizando y la punta se redondea, como en todos los lápices, no cambia mucho. No cambia apenas la precisión, por lo que puedes seguir haciendo pelitos y todo, por más que se redondee la punta de lo fina que es la mina. Y un producto completamente opuesto a este. También sirve para hacer pelos, rellenar, crear forma de cejas. Sobre todo para hacer pelos, ¿vale? Sobre todo va más para las cejas, más así orgánicas, este estilo que se ve mucho ahora. Y es el Lift and Snatch Brow Tint Pen de NYX. En el tono concretamente... ¿En qué tono lo tengo? A ver, es que os lo diga. Ash, Ash Brown, que también es un tono así más frío, marroncito, más tirando a oscurete. Que es lo que llevo ahora mismo puesto en las cejas. La punta es muy buena porque va de un poquito más gorda a un poco más fina. Y con el final de la punta puedes hacer perfectamente los pelos del nacimiento que se tienen que ver súper reales, por así decirlo. Y es perfecto para hacerlos, ¿vale? Se ven súper, súper bien. De hecho, no son mis pelos reales la mayoría. Los he hecho con esto y es súper guay. No va tanto, sobre todo, para, digamos, recrear forma porque queda mucho más marcado. Sobre todo va para pelitos, pero sin embargo he creado la forma de aquí arriba de esta ceja. Que sabéis que la tengo un poco más baja que esta y para igualar. Y la he creado con este hoy y también bastante bien. Lo he creado más a pelo en vez de hacer la forma como tal, como haría con esto. Así que es distinto, pero a la vez las dos cosas me gustan muchísimo. Y diría que son mis imprescindibles de cejas porque cada día me apetece más un look este un poquito más... Sí que también puede ser orgánico, de hecho, por la mina tan fina que tiene y la punta tan maravillosa para hacer pelos. Pero sí que relleno más, una ceja un poquito a lo mejor más gruesa con la forma un poquito más marcada. Y esto para hacerlo un poco más orgánico todo, ¿no? Más pelo a pelo y como que se vea más fluffy, más órgano. ¡Organo! ¡Orgánico! Como os digo, no tengo un gel imprescindible para mí. Lo necesito buscar. Así que ya os enseño el último... ¡No! ¡No! ¡What! Vamos a los labios. Para los labios os voy a enseñar un labial y un gloss sin color. Empezando por el labial, también os lo enseñé. Y es el de NABLA, el Metropolitan. Es un labial que no queda fijo y ya os dije que yo no tengo estas necesidades. Mis necesidades son que hidrate mi labio, que deje un color bonito y neutro y... Bueno, ya está. Que hidrate mucho mi labio y que se vea brillante y bonito, que es lo que a mí me gusta. De hecho, ¡qué bien huele este labial! Es un color, como veis, súper neutro, un pelín cálido, ¿vale? Más o menos, pues eso, como el envase. Pero súper chulo y queda súper cremoso y súper hidratante. Yo es que pienso en un labial en bolet así, digo... ¡Ah! Que se quiten los labiales líquidos que secan ahí, te dejan el labio todo acartonado y que te duran 15 horas. Pero que no, 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 no. Donde esté un labial en bolet bien cremosito y que hidrate bien los labios y de un color precioso y brillante y jugosón a los labios, ahí es donde voy a estar yo, ahí me dan todo lo mío. No es barato, de hecho no es barato este labial, pero merece la pena. Es que es muy chulo. Es mi labial favorito de todos los que tengo, de hecho. Y un gloss en talla mini que también utilizo mucho y que sí, no tomas el efecto plump, pero que es translúcido, es el mini literalmente de Essence. Este gloss que os enseñé, que me llevaría en mi kit de viaje, evidentemente sí, lo voy a hacer. Que huele súper bien a mentita también. Esto ya no es hidratación, esto es como si tuvieras, es que no lo sé, aceite en los labios, pero de una manera más gloss. No sé, no sé cómo explicarlo, es tan... Es que da tanto gusto estar haciendo así. De lo hidratado que lo notas que me quedaría haciendo eso todo el día. Esto tiene un precio de na y menos, es que no cuesta na. Na cuesta esto. Y encima viene con el bálsamo, que también es guay, pero no es un imprescindible. Eso no es, lo he enseñado, os lo enseñé en el kit. Os lo enseñé en el kit de viaje, lo podéis ir a ver ahí. Y yendo al último producto, es el spray fijador de maquillaje. Y sí, lo he seguido utilizando y se ha convertido en mi imprescindible del día a día. All Nighter de Urban Decay, estaba clarísimo, ¿no? A mí dicen que reseca mucho las pieles secas, valga la redundancia. A mí no. La verdad, o sea, lo llevo puesto de hecho. Yo no noto nada reseco nunca y me aguanta mucho el maquillaje, me aguanta muchísimo más. No es un milagro, como ya os dije, la verdad, cuando hicimos la prueba. Pero es mi spray favorito que he probado hasta ahora, la verdad. El long lasting, sí, o sea, es muy long lasting. Me gusta mucho, pero sí que es verdad que tiene un precio muy elevado. Cuesta 33 euros, creo que es este tamaño, que es el de 118 mililitros. Es caro, es muy caro. Es que me gusta mucho. Así que yo, la verdad es que os lo tengo que recomendar, porque es que me gusta mucho. ¿Qué hago? ¿No os lo recomiendo? Pues no, pues cada uno ya a lo suyo. A mí me gusta mucho, me aguanta mucho mejor el maquillaje. Lo noto porque lo he usado un montón de días, ¿vale? Desde que os hice la prueba, lo he usado un montón para de verdad corroborar con más tiempo. Y sí, es que he sudado, me ha caído lluvia encima, etc. Y me ha aguantado bastante la cosa, bastante mejor que de costumbre. Y pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Estos han sido mis imprescindibles de maquillaje que utilizo todos o casi todos los días cuando me maquillo. Y nada, yo espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, chicos, os invito a que le deis like al vídeo para apoyar mi contenido. También a que os suscribáis ya que activéis la campanita de notificaciones para que YouTube, si quiere, os notifique de los vídeos que voy subiendo. Y como siempre también os voy a ir dejando por aquí algunos videítos de mi canal que pienso que también os pueden interesar. La semana que viene no hay vídeo, os lo recuerdo, ninguno de los dos días, pero volveremos la siguiente, como siempre, con mucha energía. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!